Viejo río que naciste en las montañas En un lado que almacena no existir Una época glaciaria y que hace tiempo En tu seno comenzaba a derretir Pero el agua cristalina que viajera Por encanto comenzaba a descender Y ese viaje que nació en la cordillera Sin su eterno viejo río alumine Veo la luna reflejarse en tus entrañas En verano cuando manso se te ve Mas tu furia se desata en los inviernos Y el tejero en primavera se hace ver Y así vas bajando junto a tus afluentes Vaya abajo viejo río alumine El moquehue también pone su hermosura Agua niña transparente se echa a andar Y se toma de las manos en la postura Para unir y si después junto ir hasta el mar Cuantos siglos serpenteando entre las piedras Causelado que se va pa' no volver Mi poesía es un adiós Mi poesía es un adiós Hecho nostalgia Feliz viaje viejo río alumine Veo la luna reflejarse en tus entrañas En verano cuando manso se te ve Mas tu furia se desata en los inviernos Y el tejero en primavera se hace ver Y así vas bajando junto a tus afluentes Vas bajando junto a tus afluentes ¿Aplausos sí? Backarde ¡Aplausos! Gracias. De crecer las espigas del trigo y saber que sin sol no germina, hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor, hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Gracias. Hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Cuando muera yo quiero un entierro, con la vista mirando a la era, que mi cuerpo se quede en el suelo, va a servirle de abono a mi tierra, que mi cuerpo se quede en el suelo. Para servirle de abono a la tierra, hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Hay que sí, pero cómo no, campesino se vive mejor. Gracias. 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 Gracias.